ahora yo me quedé en oro 3 ahí pero me está metiendo una golpiza aquí si pierdo ahora me hacen un di 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 rank vamos vamos mutan estábamos jugando bien es que han tenido una suerte los otros también papi que es que es alucinante los nombres en japoneses si la gran mayoría eso es que el juego tiene un algoritmo que las personas que tienen el área puesta en japón las manos le salen mejor ay por favor la probabilidad de que break es uno que tiene que tiene el área puesta en japón es bien baja ya me hiciste gay con tus logueras siempre tienes que decir algo no me hagas gay con tus boberías te hacían faltas mis teorías de conspiración que está jugando este señor un deck de aguas que tengo en mano ok tengo dos 6 y un 3 necesito un 3 dame este 3 okey dokey aquí te has te pillado ahora papi no puedes hacer especial summon a nadie okey ya está ahí quieto ya va a ser maxi y me cago en la vaca santa claus te quiero que te están motivando mucho ya se hindió el tipo there's can be only one no tuve que hacer nada más solamente las tibia en una sola carta there's can be only one y ya está ahí valió ahí valió casita el tipo la carta hace a mucha gente rendirse pues paso que hiciste maxi a un deck pendulum está bien paso oiga no te voy a pegarla en una carta es una estupidez pues si cuando hace pendulum acuérdate que es una sola carta lo que joda no pero tenía que hacer como cinco somos para poder llegar a donde quería llegar a donde quería exacto tenía full combo si no me hubiera hecho maxi no me voy a pegar a tantas manos el tipo bajó 2 de back row y pasó ¿Puede ser que te puedes encontrar en él? oh no tú no me vas a creer lo que el activo MUTANT EXPANSION es un meter match looooy ay 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 el vestido el bisogno Uy estoy jugando contra alba let's gooo este lo que haciendo durante un opponent mainРЕ hace dale siguen jugando tipo a todo lo que quieras que no te voy a interrumpir ya hice la interrupción que tenía que hacer ¿Qué podía hacer? Es un mirror match, mi pana Es un mirror match Ay no, loco, estoy jugando contra Dragon Maze Oh oh, lo digo de nuevo Oh oh Y una vez más por si acaso Oh 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 no Oh oh no El tipo sabe jugarla en contra al deck, normal 45 00 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 16 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 quel quel quina porfeita. O sea e estás por pararfallare Le gané. Le gané el Mirror Man Shanty a un tipo que a lo mejor le ha jugado miles de años un deck y yo primera vez que juego con él y le gano. Quiero llorar. Me siento exitoso. ¿Y si está protegeando también? No sé, pero le gané. Déjame ver qué coge ese deck. Quiero ver el deck de él. Muta, Muta, Muta. Dos Muta en Arcelor, un Muta en Mist. Coge un Gamaciel, un Muta en esto, un Nemesis Corredor. Este es el Muta en Expansion. Me gustaría ponerla en el deck. Cuando te estoy dedicado, puedes tomar un Lv. 4 Lover Muta en el deck. Y iré a Lv. 8 o Special Summon. Si a Lv. 8. Que sea, Muta en Expansion lo voy a poner. Lo voy a poner por lo menos dos. Déjame editar el deck. Porque creo que es una carta buena para el deck. Y me estoy dando cuenta que a veces me quedo corto y no tengo para cerchear a los pequeños. No puedo decir. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Este, pues el tipo me activó, me dejó en el campo, la Dragon Mage más grande, la de 3.000, y una albas en el campo, y más nada, porque él, cuando él empezó, cuando yo empecé, porque empecé yo, hice Normal Summon de un Dinomys, y activé la magia de los Dinomys para buscar, y él me activó Maxi. Hola, que novato. Y después, ok, paso. Después de eso, este, yo, pues, saco de, él juega, me baja las Dragon Mage y eso, y me atacó a un Dinomys, y yo lo salvé con la escala. Pero como tengo la magia de los Dinomys, la escala que explote, se fue para mi mano. No perdí nada. Oye, Cyber Dragon está topeando mucho. Sí. Cyber Dragon estaba duro, ¿no? Pero Cyber Dragon antes no estaba aquí, así, tan overpowered. Lo que pasa es que... ¿Le metieron alguna expansión o algo, eso? No le metieron una expansión. Es que aprendieron a que no tienen que jugar solamente alrededor de los XYZ. Están jugando más alrededor de las fusiones. Se fueron a los OTK en vez de los... En vez de las negaciones. Pues el tipo me limpió ya porque Derskambi Only One era una que le tenía, que para ese deck, y ya me lo destruyó con Happy Feral Duster. Cuando Happy Feral Duster salió en primera mano, eso es ya mala suerte. Yo no puedo hacerme en contra de eso. No, yo saco a Verte Predaplan, ya perdí. Verte Predaplan. Porque ahora saca al que ataca un millón de veces, con el efecto de Verte Predaplan y ya perdí. Exacto. Eso es lo que es el deck ahora. El deck se dedica a eso ahora. Qué talento, ¿no? Me mató a Happy Feral Duster ahí. Fue casi alrededor de... Prácticamente alrededor de Verte. ¿Y esa carta está baneada en TCG? No. Todo el mundo quiere que la baneen, pero... Ya lleva un montón de tiempo ahí, nada. Al contrario, que va a pesar a pagar más cachas para que puedan abusar de ella. Ya, perdí. Un OTK avión feo. No puedo hacer nada. Me mató a Happy Feral Duster, papi. Si no veo si fue a Happy Feral Duster, le ganaba. Una carta entre 40 y le sale en turno uno. Yo no puedo hacer nada. Eso ya no es... Si me hubiera sido un judgment. Ya se me estaba en tus manos. Esas son pérdidas que le pueden pasar a cualquiera. Literal. Pero que javia cuando le pasan en un torneo en el set decisivo, ¿eh? Que uno dice, no, coño, que es feliz, feliz, pero fue por la mala suerte que tengo. Bueno. Si me toco uno se frustra uno. Claro, que sí, ¿qué? Bueno, esta es la mano más fea que me ha tocado desde que empecé a usar el deck. Dale, activa Ash, hijo. Activa Ash, dale, activa Ash. Sé que vas para Ash. No, no activo Ash. Literalmente tuve que empezar la jugada haciendo Pendulum Summon de la primera. Wow. Significa que esta mala la cosa. Si, esta fea, esta fea. No puedo hacer jugada porque ya gasté el Pendulum Summon ahí. Que no puedo hacer nada. Es hacer Pendulum Summon y pasar. Muy utran K, muy utran expansion. Eso es lo que voy a bajar. Ok. Paso, mi turno. Lo es, te bajó en Kairi. Pero no te ha ido la mal con ese deck, ¿no? No, fíjate, me está yendo bien. No había ganado ningún juego desde que empecé la... Creo que me echaste sal. Me mencionaste Cyber Dragon y creo que me loco contrao Cyber Dragon. Me bajó a Yusikiru. Y me hizo Ash. Y Hayeki. Let's go. Yantra, abrió con tres cartas para romperme el piso. Y sí, Cyber Dragon. Está hecho. Yo creo que el tipo terminó de ganarte a ti y viene a jugar conmigo. Probablemente. Y si es el mismo, preocúpate. Porque si es el mismo, te va a hacer los de ca... O el piso te cae. Ya perdí. Ya perdí. Ya tiene un monstruo. Activa Monster Reward. No, pero no es el mismo porque a mí me ganó. Yo estoy en tres, tú estás en cuatro. Sí. Ah, Sanaconda. Y GG. Todavía no, ya mismo lo voy a hacer. No, me hizo un Link 1. Ah, el Salamangre. Yo no voy a ir al Mirage. Oye, tipo, yo no voy a quedarme a mirar cómo me deja el OTK. Si tú te haces un primer por qué te están haciendo un OTK, yo estoy peor. Estoy jugando en contra de Tribripoya. Así, mueve. No, yo tengo ningún meta. Ya me tengo un meta. Yaj, Anstie. Yaj. Eso es de capesta. Odio a Tribripoya. A Tribripoya, a Deetron, a... Pero lo voy a ganar. Pero pongo a ganar. Yo puedo ganar. Deja, el que hace esta muñeca. You can discard your card. 10-3, one of your mind. Y Tribripoya. Y Tribripoya. Ah, María. Después de tanto tiempo, por fin de mis callos. ¿Quién viene? ¿Fractal? No, Fractal ya lo tiró. ¿Quién es ese? ¿Ti Brigade? ¿Qué dice este? ¿Qué hace esto? Tú, niño, voy a poner Mainfish. ¿Ti Brigade Revolt? Esa carta es asquerosísima. Está asquerosísima. Bueno, pero ¿eso es magia o trap card? ¿Tri Brigade Revolt? Es trampa. No tengo trampa. Y no tengo negadores de trampa. Tengo negador, pero es de magia. Necesito un negador de trap card ahora mismo. Entonces, este se somen hasta cuatro materiales y automáticamente hace link, somen. Iris, Iris, Raid Map. Necesito un negador de trap card ahora mismo. Mutant Cry. Tengo que intentar hacerlo ahora. Es que me va a hacer el 3 Brigade ese. Vamos, activa. Empieza. Empieza a activar, papi. Ataque. Ataque. Obvio. Oh, Impermanence. Que bravo. ¿Infine Imperman? Si Duro Eso pica Eso pica ¿A qué te lo hizo? ¿A lo que tenía que hacerse? ¿O tu crees que hizo un misplay? No Lastivó a Mutant Synthesis para que no lo destruya al monstruo Mmmmm Como quiera se lo destruy así que Tribal y Revolt Eso es lo que yo quería que usara Quería obligarlo a hacerlo Quería obligarlo a vestir a la Tribal y Revolt Es que si habla Infinity Esa carta está muy jota El Tribal y Revolt deberían Esa carta está partida Esa carta tiene que estar obligado Tiene que estar banida en TCG No ¿Ya cuándo está uno? ¿Ya cuándo está uno? A tres Mmmmm De todos modos la gente lo que coge es una Ah Mierda Yo tipo el que a tu no te preocupes Se activó el efecto de enervar Se activó el efecto de fractal Se activó el efecto de De kit Todos los efectos se activaron Y me banearon una carta Para acabar de jorobar ¿Este es once per turn? Yo creo que sí Ah Me activó Maxey y yo cogí la actividad Ash Let's gooo Eso es del Phil ¿Qué cosa? No Acá yo hablando conmigo mismo No hagas mucho caso Estoy hablando yo conmigo ¿Puedo hacerte caso? ¿O no te gusta el caso? ¿Yo lo podré matar así o no? ¿Yo lo podré matar así o no? No sé Es que no sé si Yo creo que el efecto es Once per turn la verdad Me destruyó el back row El hijo de su buena madre Si el efecto es Once per turn Yyyy Héroes Mental Heroes Oh Que vas a activar hijo de la chingada Puta madre Tu se malcriado y todo Tu se malcriado y todo oíste Jejeje Hijo de la chingada Hijo de tu chingada puta madre Me destruyó Todas las Las dos escalas Y el back row loco Elemental Heroes Braves Ok Eh ¿Quieres el Mutant Expansion o Quiero el Mutant Cry Mutant Cry mejor? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Es que como no estoy viendo que han tenido esas cartas malas No lo puedo decir ¿Y en qué situación estás? Tampoco No, no puedo hacer hablar Luster pero no quiero hacer hablar Luster ahora mismo ¿Lo crafteaste? Si lo tengo ¿Te sale? ¿Te sale? Si sale sale Y aquí me sale dos de ocho Uh, creo que puedo tirar la... A ver si me sale ¿Qué es lo que hace este? Este es de 3.000 y este... ¿Qué es lo que hace este efecto de Dragluvión? ¿Qué es lo que hace este efecto de Dragluvión? No, yo sinceramente lo me acuerdo, vamos Dragluv... No, esa carta yo nunca la he jugado contra ella Ya, entre manos Ya sabes que dice Tu oponente no puede target esta carta con la carta de EF Yo no puedo tirar una materia de monstruos Es que... Dos dragón, un monstruo de tu... Esto que voy a hacer es una locura pero pues Hay que probarla, hay que hacer pruebas, ¿verdad? Uhum Yo creo que es una locura literal lo que estoy haciendo ahora, vamos a ver Si Este juego yo lo perdí también Un tacho me hizo... Dining Stormy Me limpio el background Ya... Ya yo ahí... Perdí Eh... Automático Once per turn you can detachable material from this card This card gain attack equal to... Este es Hope ¿Y qué hace este? Es que esto ninguno tiene ataque, ¿ah? No sé qué hacer Y no sé qué hacer ¿Quién ninguno tiene ataque? No sé qué hacer Ay... Ay... qué fastidio... me están dando una escarpiza aquí a mí creo que dragobion es para hacer un no sé tengo miedo tankrae, mi tankrae me sirve como quiera no sé cuál es esa cajita dragobion mutantkrae, de 1 de 1 no le voy a dar chance a este señor lo voy a generar este deck diablo loco las últimas 3 cartas que jodé fueron las 3 ash los últimos corridos este deck no tiene ni una sola antra, apete que yo estoy usando ahora tengo ganas de quitarle una ash y meterle este blind stone o cosas así o meterle los magic cilindros tengo un feel, tengo un feel jodísimo ahora mismo tengo un feel jodísimo ahora mismo tengo un feel jodísimo ahora mismo voy a sacar la H de estas para ver y le voy a meter 3 magic cilindros pa'l caramba y le voy a meter 3 magic cilindros pa'l caramba harto de odio fractal 4 como voy a ver quién va a tirar la hora otro otro chiraimi tick este me activo el efecto entonces estúpido ya le metí 3 magic cilindros pa'l caramba ya le metí 3 magic cilindros pa'l caramba ya le metí 3 magic cilindros pa'l caramba 4.008 4.008 de ataque que agresivo y 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 se le puede parar la jugada de una pero no prefiero hacer que bote parle pieza para que tenga que escendirse y 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